Mi nombre es Rashid Sekat, yo trabajo en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, soy profesor en el Departamento de Ciencias de la Vida y soy director del proyecto. Mi nombre es Marbel Torres, trabajo igual en la Universidad de las Fuerzas Armadas, soy jefe de laboratorio de inmunología y virología y estoy co-dirigiendo este proyecto. Mi nombre es Tobrio Suqueriz, también trabajo aquí en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, soy parte de los docentes investigadores del Departamento de Seguridad y Defensa y soy asociado en este proyecto. Este proyecto nace de una discusión con unos médicos y unos investigadores aquí en la ESPE sobre el efecto de la ceniza que afecta a la salud humana. Bueno, el impacto es enorme porque, como sabemos, Ecuador es el más afectado país de todo el planeta donde ceniza es uno de los propagadores de cáncer de tiroides y también de otros tipos de cánceres potenciales. Por lo tanto, si tenemos una respuesta concluyente, cómo podemos evitar ese tipo de molestia a través de la ceniza, podemos en este caso ayudar a mucha gente que no morirán a través de este tipo de cánceres. Por lo tanto, el impacto es para toda la humanidad, no solamente para aquí y para el país, es para todo alrededor del Pacífico y otros sitios donde tenemos ambientes volcánicos. Los objetivos de este proyecto primero es realizar una investigación de todas las cenizas más agresivas, sobre todo hacer la caracterización de las mismas y estas cenizas aplicarlas en células primero, ver toda la inflamación que puede causar y justamente después aplicarlos en modelos animales para ver qué es lo que modelaría en una persona, en humanos. Ver toda esa inflamación, marcadores, en este caso cuantificables, y determinar el impacto del daño de esta ceniza en los seres humanos. La proyección de este proyecto es tener datos preliminares para poder ver la relación de que existe la ceniza con diferentes enfermedades humanas, principalmente lo que es el cáncer de tiroides, y determinar la causa y hallar un diagnóstico preventivo. En el caso de Ecuador podemos decir que tenemos una afectación hasta casi 14 millones, de los 16 millones de la población ecuatoriana, que podrían ser afectados a través de la ceniza volcánica de la una u otra forma. Con un tanto el beneficio saber a qué podría afectar y en qué y cómo, para justamente evitar ese tipo de molestias y hasta enfermedades terminales. Estos recursos van a ser utilizados para comprar reactivos, equipos, para ejecutar el proyecto. Somos cinco investigadores, somos aquí los tres. El doctor también Alexis Debut, Eligia Ayala. Bueno, la Universidad de las Puerzas Armadas de ESPE es la ejecutora, sin embargo nosotros tenemos colaboradores en el Eugenio Espejo, en el Metropolitano y obviamente con estudiantes de la carrera de Biotecnología. Inédita nos ha dado este año la oportunidad de presentar proyectos, esperamos que estos fondos sean ejecutados y sobre todo agradecer la oportunidad por que estos sean rápidos y eficientes. Quiero agradecer a Cinesis a través de este programa Inédita y los fondos internacionales que ayudan a hacer investigación en estas líneas y va a ayudar mucho al país. ¡Gracias!